Por otro lado, Venezuela se sitúa como el país más corrupto de América Latina. Así lo revela un informe de la Organización Transparencia Internacional. En la nación suramericana ocupa el puesto 161 de 175 países evaluados, con una calificación de 19 puntos en una escala de 0 a 100, siendo 0 el índice de mayor corrupción. A nivel regional, el país superó a las otras 30 naciones latinoamericanas que fueron evaluadas en este informe, de las cuales el 68% no superó las pruebas de transparencia. Quiero saludar a Mercedes de Freita, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Señora de Freita, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Venezuela ocupó con Paraguay este sitial. ¿Qué los lleva a ubicarse como los países más corruptos de América Latina? Bueno, primero una precisión. Y Dania, hay un gran salido para ti y para toda América que te escuche, que te sigue. El informe es de percepción de corrupción. Lo que pasa es que, por supuesto, es muy importante, porque los humanos tomamos decisiones con base en nuestras percepciones. Lo que creemos que está pasando, que va a ocurrir, y nuestras oportunidades y riesgos ante cada una de las cosas. El índice de percepción de corrupción... ...que los ciudadanos sienten que es muy difícil tener un comportamiento en donde la ley responda a la mayoría, en donde hay un estado de derecho que se cumpla y la brecha entre lo que dice la norma y las buenas prácticas. Y la realidad es muy baja. Quiere decir, son estados de confianza, son estados donde las instituciones realmente garantizan el cumplimiento de la paz social, de la relación de equidad y justicia, donde además el ciudadano puede asumir con mucha responsabilidad el papel de ciudadano, sin miedo a ser jugado a que la crítica permanente que le corresponde, que a la que tiene derecho y a la que tiene deber, vaya a tener consecuencias negativas. En Venezuela, tenemos un índice pésimo, lamentablemente, en un todo punto de vista, pero no es nuevo. Ese 19 puntos sobre 100 que hemos tenido este año es el mismo que hemos sacado en los últimos años. y lamentablemente no creemos que se estén tomando ninguna medida para cambiar esa realidad. La información en Venezuela que maneja el estado es secreta, toda la información que genera la compra, la venta, el manejo de los dólares, las decisiones públicas son información secreta, no solamente porque es lo que opinan los funcionarios, sino porque ya se han legalizado las prácticas de falta de transparencia. Ahora, siendo, por ejemplo, la mayor parte, por no decir que casi toda la información que tienen que entregar los entes del estado secreta, ¿cómo medir, digamos, esta percepción solamente con la información que puede proporcionar la gente? Es decir, ¿cuál es el patrón que sigue Transparencia Internacional para medir este nivel de percepción? Bueno, el índice está compuesto por 19 instrumentos distintos. Cada uno de esos índices los proporcionan instituciones distintas, el World Economic Forum, la Universidad de Colombia, una encuesta de Gallup y así. Todas estas instituciones tienen su data de Transparencia Internacional y en Berlín, a través de unas fórmulas estadísticas y unos estudios, se presentan los resultados una vez al año. Lo que está detrás de todo eso también tiene que ver, y detrás de esa percepción que tenemos los ciudadanos sobre la corrupción en nuestros países, tiene que ver también con lo que vemos que ocurre con la impunidad. Y la percepción de los venezolanos en este particular no está ajena a la realidad. La información oficial de la Fiscalía General de la República es que la impunidad en Venezuela es del 96%. Eso quiere decir que de 100 casos que se denuncian, solo 4 llegan a tribunales. Eso sin sumar la mayoría de los casos que no se denuncian, que como saben, porque sé que sigue justo Venezuela, en Venezuela la gente tiene mucho miedo a denunciar, la gente siente que además denunciando no va a pasar nada, como lo dicen las cifras, y entonces por eso el porcentaje de impunidad es aún más alto. Además, en casos muy sonados, casos diarios que tenemos lamentablemente de corrupción en la prensa, que vivimos diariamente los venezolanos, que nos toca decir que no algunos y que otros caen en esas trampas de redes de corrupción, ¿para enriquecerse o para superar una...? La verdad es que en esa medida la gente no tiene salida. En Venezuela es muy difícil que los venezolanos sintamos que hay una oportunidad para superar la debilidad institucional. Y eso a pesar de que últimamente en Venezuela, desde las altas esferas del poder, el propio presidente de la República ha estado hablando mucho de corrupción. De las últimas semanas se han aprobado normas, que por cierto hoy apenas, después de semanas y media, es que acaba de salir una ley, hay habilitantes de una reforma de la ley contra la corrupción, que cuando la revisamos esta mañana nos dimos cuenta que era una pequeñísima reforma que no crea ningún espacio real para dar una lucha institucional seria, para acabar con la corrupción, para sancionar a los corruptos, para poner en evidencia la debilidad de los fondos públicos, que en Venezuela también son gigantescos. Y por otro lado, el mismo presupuesto nacional para el 2015 que fue aprobado ayer tiene debilidades importantísimas que generan altos incentivos a la corrupción, altos riesgos de corrupción. Y cuando hay altos riesgos de corrupción y alta impunidad, pues es muy difícil que no se produzcan esos actos de abuso de lo público. Quiero dar las gracias a Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, por estar estos minutos. Gracias Mercedes, buena tarde. Hasta luego, nos agradecemos.